Carlos, le vuelvo a preguntar, ¿le gustaría ser candidato a diputado en la Siena? No, yo sí, yo lo digo siempre, yo voy a estar donde el proyecto de la MES y sobre todo donde Cristina me pida, yo soy un soldado de ella, de la causa, y lo dije siempre. Yo tengo cuatro años, me quedan dos años más de intendente, hay muchísimas cosas para hacer en mi ciudad, muchísimas cosas para hacer, la gente me votó para esto, así que la decisión la vamos a tomar entre todos seguramente.